Bueno, video breve que voy a estar haciendo aparte. Voy a tirar en el gacha de Invocación de Novato. Tengo entendido que, bueno, es lo más conveniente de tirar para sacar algún personaje extra, ¿saben? Bueno, ya tiré una vez y no me tocó nada. Vamos. Es muy breve esto. A ver, estuve leyendo un poquito y ya sé qué personaje más o menos quiero, ¿saben? Ahora se los comento bien, no me tocó nada. Estoy diciendo que me toca alguna buena arma porque la estoy sufriendo bastante, ¿saben? A ver, esto va a ser así rapidito, rapidito. Estuve viendo un poquito, leyendo un poco y, bueno, bien. Perfecto, la estoy usando actualmente a Chixxie, así que me sirve, me sirve. De hecho, tengo entendido y leí un poquito que los personajes más convenientes serían entre, bueno, Shangxin, que sirve bastante, sirve bastante por el tema de habilidades, y después tienes a Berina, que tengo entendido que las dos son support y cada una sirve para cada cosa. Así que estoy buscando eso. Estoy tratando de tener un poco de suerte, de siar que me toquen ellas dos. Así que... Bien, parece que definitivamente voy a tener que tirar 50 veces. Ah, claro, decía ahí, ¿no? 50 veces. Bien, esto vamos a hacer. ¡Oh, me tocó alto! Perfecto, otro pistolero. Alto. Bien. ¿Es posible que lo use? Cuatro estrellas. Perfecto, bien. Definitivamente voy a tener que tirar entonces todo. Acá es la definitiva entonces. Acá es... Es en la siguiente. ¡Dios, dame suerte! A ver. Bien, bien. Armas en lo que estoy necesitando. A ver. Un momento, tengo... Bien. Que no me toque este man solamente, es lo único que pido. Tengo entendido que es el personaje más inútil de todo el juego. Me toca esto y me mato. Por favor, por favor. ¿Me quedan 8? Bueno, creo que a todos les queda 8 en realidad. Ahora es la definitiva. Bien, incluso tardó más de lo normal. Por favor, no me lo des, Kuro Games, porque me mato. Arma. Arma. Bien. ¡Ay, boludo! ¡Ay, son cuatro estrellas! ¡Es cuatro estrellas! ¡Me cagué todo! Bien, hay esperanza. Hay esperanza. Por favor, por favor. ¡Ay, amigo! Bien, me tocó calchar. O sea, es ofensivo, creo. Me sirve. Me sirve, me sirve. No, no, me sirve, me sirve, me sirve. Selecciono un personaje para la invocación específica. Por el momento, puedo darle a X o darle definitivo, o le tengo que dar... A ver, voy a elegir a Shang Tsing. Es la que estaba buscando, efectivamente. Bueno. Un video simple. No me quejo. Fue bastante bien, sin duda. Y tengo entendido que el 26 va a haber un video... Va a haber... Esto no lo voy a subir. No lo voy a subir. Voy a esperar hasta el 26. Acá está, justamente era esto lo que estaba esperando. El selector gratis de 5 estrellas, si no me equivoco. A ver, voy a la pantalla de invocar y usa valor. Bien, a ver, no sé cómo se usa. Ténganme paciencia, creo que era acá, si no me equivoco. Bien. Bien, creo que era en este. ¿Saben qué? Ay, no sé para qué leí. Bien. A ver, como dije, me voy a ir... Estoy entre ella y ella. Pero me parece que voy a ir por Jackson. Por el tema de que creo que podía dar escudo. Bien, invocar, creo que era este. Ah, pero o sea, este te lo das... A ver, un momento. Creo que sí, ¿no? Un momento. Ahora sí estoy empezando a dudar. Ah, sí, te lo das gratis. Ay, me había asustado. Perdón, es que a pesar de lo que dije, solamente dije... Lo dije por decir, creo. Ni había leído. Bien. No la voy a dudar mucho. Era entre Berina o ella. Y a ser hermosa waifu, señores. Bueno, a ver, un healer me venía como anillo al dedo. Pero voy a ir por ella porque creo que podía dar escudo, ¿verdad? Espero no haberme equivocado. Tendría que haber leído antes de elegir. Vamos a ver qué tal. Justa apareció un muestra acá. Osa... Uuuh, Dios mío. A ver, este mal está rotísimo. O sea, no me quejo de que me haya tocado para nada. Me pudo haber tocado algo peor, sin duda. A ver. No, hay más monstruos más cerca. A ver, para empezar, no sé qué es lo que hago acá porque estaba... Ay, Dios santo. ¿Dónde carajo estoy parado? No sé dónde hay monstruos. Estaba farmeando y terminé acá y me olvidé. Ni siquiera me acuerdo cómo llegué acá. A ver, opa. A ver, necesito encontrar monstruos más fuertes porque si no... A ver, ahora. Bien, veamos el tema de la sabid... Dios santo. A ver. Después lo voy a leer por mi cuenta porque no sé. Bien, el daño que hago es muy poco porque no tengo un arma para ella, lamentablemente. Ni siquiera le sube nivel. Bien. ¿Será posible que me haya equivocado el personaje? Ah, ahí está el escudo. Mira, supongo que esto será el escudo, ¿verdad? Perfecto. No tengo nada más que mostrar. Me falta mucho farmeo. No avance nada en la historia. No tengo tiempo, lamentablemente. Quería hacer esto de manera breve, principalmente por la primera parte del tema del gacha y ver qué era lo que me tocaba. Me tocó a este maldito tipo que parece ser que está roto. No me quejo. Ofensiva es lo que siempre voy a necesitar. Y mi formación por el momento va a ser esta, ¿saben? Y a Yanyan lo voy a tener porque su ulti une a los enemigos hasta cierto punto, ¿saben? Los reúne a todos. Así que eso me sirve. Chicos, espero que les haya gustado y los veo en la historia principal. Adiós.